Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. Canta, hermano, eleva tu voz, que el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. En la oración colecta que hemos escuchado en este día sábado, en que recordamos la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires, dice la oración colecta que nos mantengamos firmes hasta la muerte y sobre todo hasta esa fe que nosotros hemos profesado. Y quiero partir de aquí porque San Pablo Miki y compañeros mártires, por defender la fe, fueron martirizados. Pero ellos se mantuvieron firmes allí. No les importó tener que perder la vida y tener que ser martirizados y tener que pasar por el sufrimiento con tal de no negar a Jesús o de no negar la fe en el Señor. Esto para nosotros es un momento también de reflexión. Y sobre todo es un llamado a que también nosotros defendamos la fe. Hay muchas personas que muchas veces les da hasta pena decir, voy para la misa. O muchas veces les da pena decir, voy a rezar. O inclusive se pueden hacer la cruz, pero que nadie los vea. Y no, el Señor nos invita es a que nosotros lo hagamos presente en todos lados donde estemos. Porque es allí, en esa fe y en ese amor a Dios, donde cada día nosotros vamos a ir creciendo. En la primera lectura que hemos escuchado, dice hoy, en esta carta a los hebreos, dice, no se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes. Porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Compartir con nuestros hermanos. Saber que si alguien sufre y saber que si alguien está necesitado, pues que nosotros no le demos la espalda. Al contrario, que podamos socorrerlo con algo. Y ese socorrerlo no significa solo desde el punto de vista material, sino inclusive a través de un mensajito también, de un saludo, de un gesto de cercanía, de apoyo, también de admiración y, ¿por qué no?, de aplaudir inclusive hasta las habilidades y cualidades que esa persona tiene. Y luego, obedezcan, dice hoy también esta carta, obedezcan con docilidad a sus pastores. Y el pastor de nuestra vida, pues es el Señor, es Dios. Y obedecerle a Dios es seguir el camino que nos ha señalado, aunque nos toque también una vida de cruz. Y aunque nos toque que sufrir, nos toque que pasar por momentos difíciles en la misión que tenemos, pues el pastor es nuestro Dios. Él es el que nos acompaña, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege y, sobre todo, en Él hay una gran ternura hacia los hijos y, sobre todo, hacia aquellos predilectos del Señor que cumplen a cabalidad la misión que el Señor les ha encomendado. Para poder nosotros ser obedientes, para poder nosotros ser dóciles y para poder mantenernos en la fe, así como dice hoy esta carta a los hebreos y también la oración colecta, mis hermanos, tenemos que mantenernos en oración. El enemigo, el demonio, puede atacar a una persona que se ha apartado de Dios, a una persona que no le dedica tiempo a Dios, a una persona que nunca va a misa, a una persona que nunca ora en su casa, ni ora con su familia. El enemigo fácilmente lo puede atacar y luego lo puede apartar de la palabra de Dios, esa palabra que nos anima, esa palabra que nos motiva, esa palabra que nos invita a la reconciliación, esa palabra que nos invita también a amarnos y amar también a los demás. El enemigo también puede apartar a alguien de Dios porque nos falta la oración. Y si nos falta la oración, pues nos falta la fe. Y de esta manera nos volvemos desobedientes con el Señor. La invitación que el Señor nos hace es a orar. Hoy en el evangelio que hemos escuchado, pues vemos cómo Jesús invita a sus apóstoles, a sus discípulos, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Y luego dice que Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. ¿Qué significa para nosotros esto? Significa que tenemos que descansar, claro está. Pero el ejemplo que Jesús nos da en este evangelio, no es que ellos se fueron a descansar, pero la gente no los dejó. La gente se fueron por tierra y llegaron antes que Jesús y sus discípulos. Y Jesús al verlos sintió compasión. Es decir, el Señor valora mucho el esfuerzo que nosotros los seres humanos hacemos en la construcción de su reino aquí en la tierra. Y ese esfuerzo que Él valora, pues se traduce para nosotros en bendiciones. Porque fíjense que Jesús se va y encuentra a una multitud de personas que andaban como ovejas sin pastor. ¿Y qué significa para nosotros como ovejas sin pastor? Sin nadie en quien nos cuide, sin nadie en quien quizá los proteja, sin nadie en quien esté de su parte. Y sin embargo, sin nadie en quien quizá les con ternura, con amor y con dedicación, les pueda decir, tranquilo, tenga siempre la fe puesta en Dios y todos sus problemas se podrán solucionar. Lo que para el mundo es, mis hermanos, un momento difícil, lo que para el mundo quizá es un momento de desgracia, porque muchas veces lo vemos en tantas personas que andan descarriadas, en tantas personas que andan por mal camino, en tantas personas que han buscado el camino de la maldad. Lo que para el mundo es una desgracia para los hijos de Dios y sobre todo para aquellos que tenemos fe y aquellos que inclusive son capaces de dar la vida y aunque le cueste sufrir o pasar por el sufrimiento de la cruz, para todos los hijos de Dios es una enseñanza. Y además es una ayuda que nos ayuda, valga la redundancia, a crecer cada día más en la fe, a fortalecernos y sobre todo nos ayuda a madurar. Sabemos que sin Dios nada podemos, sabemos que con el Señor todo lo podemos. Por eso, mis hermanos, este sacrificio del que nos habla Jesús hoy en el Evangelio y también que se hizo realidad en San Pablo, Miki y compañeros mártires, es el verdadero sacrificio que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sacrificio? Una vida totalmente entregada al servicio del Señor. Una vida vivida para buscar el bien de los que nos rodean y así poder ser alabanza para la gloria de Dios. Es decir que si nosotros no vivimos la vida como debe ser y si no nos dedicamos al Señor como debe ser, pues la vida va a carecer de algo que es tan fundamental como es la fortaleza que viene del Señor para nosotros evitar tantos problemas y tantas dificultades que a veces nos dañan la misión que cada uno de nosotros tenemos y que a veces nos afligen y otras veces nos invitan quizás a retroceder en los caminos que hemos iniciado. Por eso, mis hermanos, hoy el Señor, hablando precisamente de la fortaleza que debemos encontrar, pues en el Salmo que hemos escuchado, nos dice claramente, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué? Porque hacia fuentes tranquila me conduce para reparar mi fuerza. A veces nos sentimos agotados, a veces no queremos dar pasos más en nuestra vida, a veces queremos dejar las cosas hasta aquí, a veces se nos presenta por allí quién busca dividir y quién busca vencer, pero no, el Señor es nuestro pastor, nos conduce hacia fuentes tranquilas y repara nuestras fuerzas. Además, nos guía por el camino recto, por donde nosotros debemos caminar, por donde nosotros debemos ir, por donde nosotros debemos tener nuestra mirada puesta, porque a veces el seguir otros senderos, el seguir otros caminos, es porque no hemos seguido el camino recto que nos conduce al Señor. Además, también, como lo dice hoy el Salmo, porque el Señor siempre está con nosotros, en la oración, en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, en las personas que se acercan, en los que sufren, en los necesitados, en las personas que están a nuestro lado, el Señor siempre está con nosotros. Y ese estar con nosotros nos da seguridad. No nos sentimos solos, no nos sentimos abandonados, al contrario, sentimos que Dios está junto a nosotros, y el sentir que Él está junto a nosotros nos da seguridad. Es como cuando oramos, y cuando pedimos con fe, y cuando nos acercamos al Señor, pues salimos de allí, del recinto donde estamos, con mucha seguridad, que Dios nos ha escuchado, y que Él es el que va a guiar nuestros pasos. Y además, como lo dice también el Salmo, porque tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Dios tiene mucha misericordia con cada uno. Yo creo que el Señor no nos castiga como merecen nuestros pecados. Bueno, Dios no es un Dios de castigo, es un Dios de amor. Pero cometemos faltas y errores que quizás merecemos grandes castigos. Dios, al contrario, ve la miseria que hay en cada uno de nuestros corazones, y con mucha misericordia, Él nos ayuda y nos acompaña. Y además, con toda su bondad, es decir, como Padre muy bueno, que sabe amar y que sabe respetar, nos invita a cada uno de nosotros a cuidar, a proteger y a brindar la ternura de Dios en la misión que cada uno de nosotros tenemos. Que esta memoria y que esta fiesta de estos santos mártires, nos ayude también a defender a cada uno de nosotros la fe y a saber que Dios es muy bueno y que Él nunca nos abandona. Y ante las dificultades de la vida, ante los problemas de la vida, saber que no estamos solos, que el Señor es nuestro pastor y que Él siempre estará con nosotros. Y si Él está con nosotros, nada nos va a faltar. Amén.